El proyecto que os presento aquí no sabría muy bien definirlo, es una máquina que en principio lo que hace es trepar por una cuerda, es solar, lleva tres plaquitas, ahora mismo le estoy dando sombra y se para, en cuanto le vuelve al sol, funciona. Las tres plaquitas fotovoltaicas me dan el voltaje suficiente, unos tres voltios, para hacer mover el pequeño motor de corriente continua y una serie de engranajes que lo que me hacen es multiplicar la fuerza, o sea, tener mucha fuerza, que es lo que me interesa, para que este artilugio o este ingenio trepe por la cuerda, como vamos a ver ahora mismo. Ahí lo tenemos en funcionamiento, y al ser solar pues le cuesta un poquito de trabajo, pero veis que funciona perfectamente. ¿Qué? Gracias por ver el video.